Amigos de Cortina Décor, por fin, ya tengo el producto que tanto deseaba. Ha sido pedirlo, oye, y ha llegado en un periquete. Un recadista bien majo que ya me lo ha traído. Os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. Se trata de un store plegable de lino, o lo que es lo mismo, un paqueto. Aquí lo tengo. ¡Ay! Lo toco y me encanta, me encanta hasta todo su tejido, todo, 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 todo el color que yo quería. Los herrajes están aquí, no es más que los soportes y luego los tirafondos, los taquitos, lo tengo todo. Tengo también unas herramientas súper básicas que casi todo el mundo tiene en casa. Así que ahora lo que hay que hacer es colocarlo. Me encanta, me encanta este producto y sobre todo me encanta cómo va a quedar y el punto que le va a dar a mi salón. Porque así, sin nada, la verdad es que parecía que estaba desnudo. Y el lino, que sepáis que es el tejido estrella este año. Así que, venga, abrimos la bolsita y ahí vamos. ¡Ahí lo tengo! En el agujero, unos tacos y al final, unos toques con el martillo. En el mismo kit vienen los soportes, así que lo que hago ahora es presentarlo, ahí a la par de los agujeritos, y vamos con los tirafondos. Antes de colocarlo, quiero hablaros un poquito del tejido, porque da gusto tocarlo. Podéis elegir entre dos tipos de lino, lino corti o lino des. La diferencia entre ellos es la cantidad, el porcentaje de lino que tiene uno o tiene el otro. Y en cuanto a la hora de desmontarlo, pues fijaos, es realmente sencillo mediante este velcro que viene aquí en la parte superior. Bueno, pues vale, lo subimos a la escalera y lo colocamos. ¡Vamos allá! Ya tengo los soportes y mirad qué cosa más sencilla, cómo lo hago, ¿eh? Engancho aquí, ahí tengo ya colocado y ahora simplemente muevo esta pestaña y ¡voala! Lo tengo. El paqueto tiene una confección muy especial, porque no necesita estructura. Y a mí lo que más me gusta es esta onda que crea en la parte de abajo tan bonita. Por eso siempre hay que pedir 5 centímetros más allá, un poquito más largo, para que eso, se marque bien la onda. Y en cuanto al lavado, lo podéis lavar en la lavadora y eso es genial, es muy cómodo. Luego lo colgáis, lo plancháis un poquito y queda de nuevo impecable. En cuanto a los colores, ya sabéis que podéis pedir muestras sin ningún compromiso. A mí personalmente me encanta este blanco natural. No es un blanco nuclear impecable y crea ambientes, eso, muy naturales. Espero que os guste tanto como a mí.